Dos meses. Dos meses han pasado desde que te distanciaste porque sí. Porque cuando sientes que nosotros vamos a más, huyes. Huyes como un cobarde, lo que eres en realidad. Un cobarde que no lucha por lo que quiere. Que no lucha por mí, que me pierde por cada segundo que pasa. Joder. Sabes que no llevo bien el estar tan lejos de casa. En una época tan mala. Y yo solo necesitaba el calor y el apoyo de una persona. De una sola persona. Y como siempre, esa persona me ha vuelto a fallar. Y yo no pudo más. Y aunque te quiero, no puedo seguir así. No puedo y no quiero estar con alguien que no ve todo lo que tienes por delante. Que no me ve por mucho que le grito que estoy aquí. Nosotros. Tu maldito juego. El ahora sí, mañana no. Ya después de conmigo y creo que es lo mejor. Que por una maldita vez nos dejemos ir. Pero esta vez de verdad. Esta vez sin una llamada a las cinco de la mañana cuando me eches de menos. Y esta vez sin un mensaje en un día especial. Ya que esta vez es de verdad y no como lo llevamos haciendo desde hace tres años. Porque has tenido demasiadas oportunidades y nunca las has valorado. Esta vez es por mí. Porque o somos nosotros o soy yo. Y de verdad que estoy cansada de dejarme pisotear una y otra vez sin recibir nada a cambio. Gracias por todo, de verdad. Siempre serás una persona muy importante para mí. Te quiero, te quiero. Y de verdad que con tantas ganas. Que ojalá un día encuentres a alguien que te quiera una quinta parte de como yo lo he hecho. Cuídate y sé feliz.